32 años del paso a la inmortalidad del general más joven del ejército defensor de la soberanía nacional, general Miguel Ángel Ortés Iguillén, su legado continúa vigente en las familias de Palacahuina. Me siento bien, muy orgullosa, porque si él dio la vida por todos los nicaragüenses en defensa de la patria, entonces nosotros debemos de estar agradecidos y sobre todo estos jóvenes, estas personas que todavía pueden trabajar para que la patria esté siempre libre y no sin injerencia de otros países. El también llamado Cristo de Palacahuina dio su vida por una Nicaragua libre, bendita y soberana. ¿Qué mejor manera de rendirle tributo al general Miguel Ángel Ortés cuando vemos a un pueblo en paz, un pueblo inspirado en esta revolución popular sandinista, que fue la herencia que nos dejó Sandino, de dignidad, de soberanía, de patria, es el mismo legado que nos deja Miguel Ángel Ortés, el mismo legado que nos deja el ejército defensor de la soberanía nacional, al igual que los miles y miles de héroes y mártires. Es bueno estar en paz con el mundo entero. Saludes a todos y muchas gracias por este homenaje a mi papá, a mi papá Miguel Ángel Ortés Guillén, que hace 92 años fue enterrado aquí en este cerro. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con lo que, porque él regó su sangre por una Nicaragua libre. El general Ortés falleció en Palacahuina un 15 de mayo de 1931, y a 92 años de esa fecha histórica, fue homenajeado en presencia de su hija, Doña Angelina Gómez Ortés. Desde Palacahuina, Madrid, Keifer, Andreu Cruz Cabrera, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.